Con la presencia de las máximas autoridades políticas, gubernamentales y educativas del municipio de Manzanillo, dio comienzo este lunes el acto de inicio al curso escolar 2022-2023 en la Escuela Primaria 4 de Abril, ubicada en el reparto Camilo Cienfuegos, ICP. Junior Heredia Tamayo, director municipal de educación en el costero territorio, agradeció la creatividad, cultura del detalle y empeño de este centro escolar al comienzo. También felicitó a los nuevos pioneros y delegados de esta zona. Asistimos hoy al inicio del curso escolar 2022-2023, enmarcado en una fecha inusual, pues que como todos sabemos, este acontecimiento ocurre siempre en el mes de septiembre. Pero lo importante es que a pesar de la compleja situación que vive el país, la educación continúa su marcha indetenible, convencida que siempre triunfaremos. En momentos trascendentales como este, el recuerdo de Fidel nos llega con su grandeza infinita y el agradecimiento por todo lo que legó a la educación cubana nos inunda el alma. La ocasión fue propicia para imponer la distinción por la educación cubana al profesor Heriberto Laera Guillén. También merecieron reconocimientos Jesús Gallardo Varela, educador ejemplar, y Rosa Mojena Rodríguez por ser trabajadora destacada. Más de 20.000 educandos y 5.000 trabajadores docentes y no docentes estarán compartiendo saberes hasta el mes de julio de 2023 en 113 instituciones educacionales, fecha en que culminará el periodo electivo atípico por la presencia de la COVID-19 en nuestro país. Reiner Olivera y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.